Natalia Tellez utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje especial a Sergio Mayer, pues recientemente circuló un video en el que el ex-participante de la Casa de los Famosos menciona que lo invitaron al programa televisivo Netas Divinas en el que participa la conductora, pero asegura que no se sintió del todo cómodo. Especialmente de Natalia, sentí una vibra muy rara, especial. Quiero su punto de vista porque a lo mejor fue una percepción mía. Pero sí es importante que ustedes opinen cuando vean el programa, es lo que comentó Mayer en una transmisión en vivo. Pero Nat no se quedó callada y subió un video a su cuenta oficial en Instagram en el que mencionó que no fue su intención hacer sentir mal al también cantante y expresó que pedía sus sinceras disculpas por exaltarse durante la entrevista, aunque tampoco dieron a conocer el tema o las razones por las que se dio el duelo entre ellos. Hola a todos. Vi el video que subió Sergio a redes y aprovecho este video para Sergio pedirte una disculpa. La intención ni mía, ni del programa era hacerte sentir incómodo. Estábamos en un debate interesante con puntos diferentes que se volvió acalorado y si yo me exalté y te hice sentir así, pues de verdad lo siento y estoy apenada por haber escuchado cómo te sientes, dice Natalia en el video. En el apartado de comentarios varias personas que son seguidoras de la conductora empezaron a escribir que no era su obligación pedir disculpas, pero no pasaron muchos minutos para que decidiera cerrar el espacio y mejor omitir la opinión de las personas quienes ya estaban en contra de Sergio Mayer.